¡Hola YouTube! Soy Andy Les doy una calurosa bienvenida Hoy vengo con un hermoso story time Yo creo que muchos ya lo saben, pero algunos no porque no me siguen en Instagram Que hay un centro comercial que literal me tiene la remala Y en este video yo no me estoy quejando de absolutamente por nada Solo les quiero contar lo que pasó con ese centro comercial Tampoco voy a decir el nombre porque me puedo meter en más problemas de los que ya estoy Resulta y acontece muchachos que yo ya no puedo entrar a un centro comercial de aquí de la ciudad de Medellín Obviamente por todo el caos y todas las cosas malas que hemos hecho el Kid Boy y yo en este centro comercial Así que Manu, te voy a contar este story time como para que no cometas esos mismos errores que yo cometí en estos centros comerciales Y también porque muchos de ustedes me lo han pedido en varios videos Y ahora sí, sin más preámbulo, story time de cómo me expulsaron de un centro comercial Todo comenzó cuando yo quise empezar a hacer videos así como en la calle, de bromas, cositas extremas Cosas digamos nunca antes vistas por así decirlo O ya hechas pero hechas de otra manera Resulta que desde ese entonces yo quise empezar a hacer un contenido más, más, más loco, más chimba Algo fuera de lo común de lo que hacían los creadores de contenido aquí en esta ciudad y en este país Entonces con mis amigos y con el Kid Boy obviamente Íbamos mucho, mucho, mucho a este centro comercial Nunca íbamos con una mala intención de hacer quedar mal al centro comercial Ni a los guardias de seguridad del centro comercial Ni a los directivos, ni a la administración, ni a nadie Íbamos solo con la intención de grabar y punto Y de parchar, de estar felices ahí grabando Nunca íbamos con una mala intención Íbamos mucho allá porque ese era el centro comercial como que era el más central Y pues era el que más cosas tenía O sea, no es el que más cosas tenía pero era un centro comercial completo Habían jueguitos, hacían eventos de piscinas, de pelotas, de pistas de hielos Cosas así, casas del terror Entonces íbamos muy seguido ahí porque, porque sí, qué chimba Aclaro que ese centro comercial ya ha tenido varias polémicas Hace unos años con un grupito de personas, de paritas Que se iban allá a ese centro comercial Y se peleaban allá, yo no sé Hacían peleas, cosas, desastres, no sé Creo que eso fue como hace cinco años Yo incluso fui a una pero pues obviamente no pelé No soy de la gente que pelea Pero sí iba como buen chismo O sea, además tenía amigos que sí le metían a eso Entonces sí, los iba a acompañar Y ellos hacían sus desastres Pero yo sí, en mi ladito Todo empezó por este maravilloso video Ese video aclaró de una vez que eso no fue idea mía Ya era de noche Entonces un local se estaba cerrando lentamente Así la puerta Entonces nosotros vimos eso ¿Y qué? De una para adentro Era como una película de espías Así a los ninjas metiéndonos por debajo Nos dejaron encerrados ahí Llamaron a la policía Si quieren ver el video completo por aquí se los voy a dejar O en la descripción Ese fue el primer problema que tuvimos en ese centro comercial Claro que no nos hicieron nada ese día O sea, como que nos llamaron la atención Tim, porque era como primera vez que nos veían por ahí Era primera vez que hacíamos daños en ese centro comercial Pero solo nos llamaron la atención y ya Creo que esa misma semana Fuimos a grabar otro video Un pana y yo De probando camas Esa broma, la verdad a mí me encantó Quisiera grabar más bromas así Por aquí se los dejo por si lo quieren ver En esa también tuvimos un problema Con el administrador de esta tienda No del centro comercial sino de la tienda A él le dio como que rabia Y llamó a los administradores del centro comercial Bueno, ¿qué? Nos volvieron a llamar la atención Que iban a llamar a la policía Que ustedes ya están pasando Bla, 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 bla Nosotros pues siempre éramos con el verbo ahí De que no, somos creadores de contenido No le estamos haciendo daño a nadie Ni ta, 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 ta Porque de buena que al final de todo El daño que hacíamos era a nosotros Porque literal quedábamos en ridículo Y tratábamos de hacerle el menos daño A las personas que trabajaban en el centro comercial A sus trabajadores, a los guardias de seguridad A todo el mundo De buena que tratábamos de respetar su trabajo El caso es que no pasó nada tampoco Nos volvieron a llamar la atención y chao Dejamos que pasara el tiempo Tal, no podíamos ir como tan seguido A hacer ese tipo de locuras Y como después de un mes Volvimos Yo tuve una genial idea Una chima idea Que ya la han hecho varias veces Creadores de contenido de otros países Quedarnos a dormir dentro del centro comercial Oh, de buena que desde niño Yo siempre quise hacer eso Y pues en ese momento Yo estaba como haciendo lo que a mí me da la gana Sin importar las consecuencias que yo pueda tener Ahora sí me tengo que controlar un poquito Porque ya me he metido en muchos problemas Por eso de figura pública Y que hay niños viendo Y eso y lo otro Y demandas, tutela, bla, bla, bla Fui con tres amigos más Y todos estaban dispuestos Todos estaban reis A pasar la noche completa en el centro comercial Llevamos mecato Llevamos peluches para dormir Pues como almohada ¿Ustedes venían y eran como dormidos acá o qué? Les veo papitas Les veo peluches Llevamos de todo Ya solo era buscar como un escondite Y quedarnos El video también se los voy a dejar en la descripción Por si lo quieren ver Habíamos encontrado un escondite Que era como debajo de las escaleras eléctricas Yo lo vi Yo dije Este fue ya Quédmonos de aquí Entonces esperamos como que se hiciera hasta más tarde Más de noche Ya cuando faltaban cinco minutos para cerrar Para poder ingresar y meternos Que de una nos metimos Y solo duramos como diez minutos Ahí escondidos O sea, cerraron todo Y duramos como diez minutos Antes de que nos encontraran Lamentablemente sí nos encontraron Y eso sí fue un problemón gigante Que eso el guardia El jefe de seguridad Los guardias Los mismos guardias de seguridad Se reemputaron Sí un problema ahí de nosotros Que ninguno de nosotros sabía como algo de derecho Aunque nosotros estábamos haciendo algo malo Esa gente no respetó nuestros derechos Sí literal nos trataron como Como ladrones Como que íbamos a robar Como cualquier otra rata Eso ya eran como las diez de la noche Y ya todo estaba oscuro Todo estaba cerrado Era el centro comercial para nosotros solos Salimos escoltados Con un montón de guardias de seguridad Y luego nos llevaron como a una oficina Donde ahí llamaron a la policía Nos tomaron fotos Nos cogieron las cédulas Y no nos la devolvían Y nos quedamos como hasta las once de la noche Ahí hablando Con todos esos procedimientos legales Bla 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 Que multa Que el centro comercial Nos podía demandar por eso Porque era como hurto Como invasión a propiedad privada Pero entonces esa noche pudimos resolver algo Que era que Toda la carga cayera en mí Y a ellos A los parceros Nos dejaran en paz Porque literal La culpa fue mía La idea fue mía Y pues aunque ellos Esos parceros me hayan apoyado No tenían por qué pasar por lo mío ¿Cierto? Entonces solucionamos Ellos se pudieron ir Y yo me quedé ahí Con toda la policía Y los muy cerdos No quisieron soltarme Y me llevaron a un CAI ¿Cómo es que llaman? A la UPJ Se llama aquí en Medellín Que es donde van Delincuentes Ladrones Presos Violadores Gangsters Tu mamá Mucho, mucho, mucho Delincuente iba allá Y pues la verdad yo Yo era la segunda vez que iba allá Les puedo contar otra historieta De la primera vez que fui Y la verdad ese lugar Unas malas vibras asquerosas Ahí sí fue donde tocó Llamar a mi papá Y que él me sacara De esos problemas Gracias papá Te amo Por estar siempre para mí Después de todo ese problema Al final no pasó nada Fue como solo Pagar para que me sacaran de allá Y pues ya quedar como En los registros Del centro comercial Pero de resto no hubo como demandas Pero obviamente la administración Y los jefes de seguridad Del centro comercial Ya obviamente Ya nos Pues ya nos tenían la mala Desde ese momento A mí sí se me hizo extraño Que cuando hice público ese video El centro comercial No haya dicho absolutamente nada Un miembro de los guardias de seguridad Que me dijo que no quería salir en el video Que por favor borrara eso Que lo vean mandar Que yo no sé qué Pero pues ya he lidiado con muchas personas Que dicen siempre lo mismo Pero sin embargo nada Nada de problemas graves Así legalmente Obviamente pues no íbamos a parar De grabar en el centro comercial Sino que antes como que Hacíamos más videos allá Queríamos ir allá Por el problema Cierto Por la polémica Entonces hice videos Como bailando en un cine O entrar a un local de deportes Y hacer locuras por ahí Correr una moto de exhibición Arrancar un carro de exhibición Dañar una máquina muy cara De la zona de juegos E infiltrarme a una pista de patinaje Que pusieron en la plazoleta central Del centro comercial Todas estas últimas que les dije Obviamente trajeron problemas Digamos ya habíamos aprendido Eso de que si te quedas ahí Te van a llamar a la policía Esta última que les dije De infiltrarse una pista de hielo Fue como ya la gota Que derramó el vaso Para los del centro comercial Ese día la verdad Tuve mucha suerte Porque cuando grabé ese video Gracias a Dios Había un guardia de seguridad Que era nuevo Como todo joven Como todo primíparo Luego de ese día Al otro día Hice ese video público Y no pasó absolutamente nada Hasta que Unas semanas más Volví a ese centro comercial Pues yo también Hacía vueltas por allá Esa vez fui solo Yo iba muy tranquilo Porque o sea No pasa nada Entonces ese día Que fui solo Unos seguidores Me paran a tomarse fotos conmigo Que tal Y ya cuando iba Al banco a hacer una vuelta Va llegando ese mismo Guardia de seguridad Que les dije Que era como todo primíparo Parce Ese man va llegando Re Que es que muy charrito Que subiendo esos videos Que baja ese video Que no ves que me van a echar del trabajo Por tu culpa Y me empezó a insultar Empezó como Que si no bajas ese video Te las ves conmigo Con el uniforme Y todo el trabajo Y se salió De los límites Completamente De cualquier regla Que él tenía Se salió Y no le importó nada O sea Estaba ardido Y pues yo Yo tranquilo Yo tranquilo Yo le decía Sí Ah bueno Y yo seguía normal Yo seguía caminando Y el man detrás mío Seguía gritándome Seguía insultándome Como que se volvió A llamar a unos directivos Cada vez me decía Espérate ahí No te muevas Y pues yo no le hacía caso Él no puede Él no tiene Esto es un consejito Pues por si los molesta Algún guardia de seguridad Ellos no tienen derecho Absolutamente a nada Con usted O sea no le pueden dar órdenes No los pueden obligar Absolutamente a nada Antes de llegar al banco Va llegando Los directivos Los administradores Del centro comercial Van llegando Como cuatro señores Así con traje Y todos Con mera presencia Esos señores Y eran más respetuosos Ellos me dijeron Hola como estás Mucho gusto Somos de ta 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 De la administración Jefe de seguridad Ta 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 Y mientras me decían eso El guardia Todo rabioso Y dice ¿Cuál es cuál? Es que yo no sé qué Llámale a la policía Que yo no sé qué Ese mano está re rabioso Entonces esos jefes Lo tuvieron que calmar Porque ese man Se salió de las casillas Completamente Y lo regañaron Le gritaron Le dieron Callate Que yo no sé qué Que respeta Y lo regañaron Entonces ese man Como que se calmó más Y lo separaron Entonces como que me rodearon Como para que yo No me volara Ni nada Y mientras ellos Y mientras ellos Se hablaban Se presentaban Me decían Lo que pasaba También mucha Mucha gente Que nada que ver Gente X Como que Tachismosa Y como que Uy que lo están diciendo Y yo Y yo solo Parce No Ellos saben que no me pueden obligar A nada Entonces me decía ¿Tienes algún tiempo Para ir a la administración? Para hablar De algo muy importante Porque vamos a tomar Medidas legales Porque ya se he hecho Muchas cosas Aquí en el centro comercial Cosas que Nos dan mala imagen Obviamente Les dije que no Si yo iba Iba a ser peor para mí Yo me senté Ellos me seguían hablando Y yo empecé a llamar A gente que sabía derecho Y a mi abogado Para que me dijera Qué hacer Resulta que ahí Se volvió un caos total Un montón de gente Chismosa mirando Y la vuelta Se puso más caliente Cuando yo dije No, no señor No voy a ir a ningún lado Yo me voy a ir Para mi casa Parce Que a esos señores Les ardió mucho eso Ahí sí empezaron Como más Opi, respétame Y ahí fue donde Me empezaron a decir Que sí Que no me podía ir Que te tenías que quedar acá Y yo sabía muy bien Porque yo ya había hablado Con el abogado Que ellos Él me dijo Que ellos no me pueden hacer Absolutamente nada Entonces que eso lo parece Y se va Porque ellos no te pueden Retener en lo absoluto Y ellos empezaron Como a atacarme De cierto modo A decirme que no me podía ir Que me tenía que quedar ahí Empezaron a llamar a la policía Porque ellos sabían Que ellos no me pueden hacer Absolutamente nada Pero la policía sí Entonces cuando yo vi el visaje Que ya están llamando a la policía Yo les dije eso Que fue un gusto Que pena Cualquier cosa Me escriben a Yo les di mi contacto y todo Cualquier cosa Me escriben Me llaman No les den Parce Me pidieron la cédula Nunca, nunca se las den Yo no se las di Porque ellos con la cédula Pueden hacerte muchas cosas Te pueden demandar Te pueden, no sé Sacar un crédito en Flamingo Bueno y la cosa Se puso muy heavy Cuando me paré Cualquier cosa Se comunican conmigo Con mi abogado Y me fui Cuando me, cuando di como el primer paso Para irme Uno de esos señores llegó Creo que era el jefe de seguridad Llegó y como que me iba a coger Como para no irme Y yo llegué Me quedé quieto Lo miré Nunca me tocó Lo miré como que Pues le dije así mentalmente Como papi Vos sabes que no puedes tocarme Vos sabes que no puedes hacerme nada Entonces como que el señor Las captó Que si me tocaba Iba a ser mucho peor Y retiró las manos así Como que hágale Parce Yo no me voy a meter en problemas Y yo llegué Y le sonreí Y me fui Y me fui normal Imagínense Todo ese montón de gente Viendo Los guardias de seguridad Y los jefes de seguridad Llamando yo no sé Al abogado Que tal 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 Y yo irme así Como así Parce Y toda esa gente Se me quedó viendo Y cuando ya nadie Me estaba viendo El mismo caminé así Como que mea Salí de este centro comercial Rápido Porque si no Ya te metes en la grande Y yo rezaba Rezaba por mi vida De que cuando esté saliendo No me encuentre Con otro guardia O con la policía Que ya llamaron Pero nada Salí del centro comercial Y me fui Me fui Para la casita Cuando llegué a la casa Como a las dos horas No sé Me va llegando un correo Dice que el señor Andrés Se le acusa por vandalismo Parce La verdad A mí sí me extrañó mucho Porque primero Los jefes de seguridad Y toda esa gente De la administración Del centro comercial Me habían dicho Que querían Empezar un proceso judicial Porque yo le hacía Mal la imagen A ese centro comercial Manos Y la verdad Respondan eso ustedes Yo no Ustedes creen Que de buena Con todos esos videos Mostrando Cómo es el centro comercial Mostrando todo Lo que hace El centro comercial De chimba Todos esos eventos Esos infales Las pistas de hielo Que hacen Mostrando digamos Las marcas Que hay en el centro comercial Mostrando absolutamente Todo lo que se puede hacer En ese aburrido Centro comercial Cómo se puede lograr Hacer algo más divertido En ese aburrido Centro comercial Y es que mala imagen Para el centro comercial El único daño consciente Era irrespetar El trabajo De los guardias Más no de los trabajadores De los locales Y marcas que hay En el centro comercial Entonces por ese lado Sí digo que está muy mal La verdad Pero de resto Aprendí que ellos No pueden bajarte un video Aunque ellos lo quieran Mucha 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 gente Me ha escrito De que tienes que borrar Este video Te denuncio La verdad yo al principio Sí tenía mucho miedo En eso Porque pues no sabía Nada del tema Pero ahora sí Ya que me ha pasado Tantas cosas Al respecto Sé más leyes Y derechos Que tienen Que tiene la vida pública Y los videos En sí De redes sociales Que pues ya digamos No me asara de cierto modo Ese tipo de vueltas El caso es que Después de todo eso Hubo un montón De procesos judiciales Con el centro comercial Pero como les dije Al final Legalmente Ellos no me pueden hacer Absolutamente nada Hay reglas obviamente Pero la publicidad Gratis Que les hacía Era Yo no sé No sé por qué Se alarmaron tanto De bueno No tuve que pagar Absolutamente nada Incluso los del centro comercial Me querían demandar Y me querían poner multa Por eso Y la multa de eso O sea Es muy cara Pero legalmente Yo no tenía que pagar Absolutamente nada Los de la administración Del centro comercial Me cogieron como tanta rabia Tanto odio Y el saber que ellos No podían llegar Como a lo que ellos querían O sea Ellos querían dinero Ellos querían Más publicidad Con esa polémica Con esa polémica Ellos querían Limpiar su imagen Y como al final de cuentas No pasó nada Todo el proceso judicial Terminó en que Mi persona No podría hacer uso De las instalaciones Del centro comercial En 10 años Y les voy a mostrar Cómo es esa hipocresía Del centro comercial Que hasta el día de hoy Me siguen llegando correos Del mismo centro comercial Invitándome A probar sus instalaciones Las instalaciones Que no puedo probar En 10 años Por ejemplo esta Esta navidad Queremos reencontrarnos contigo Ven al Y vi una navidad En grande Queremos verte de nuevo Que nos visites Con tus seres queridos Esta navidad Ven Y vive con nosotros La magia De nuestras tradiciones familiares Y como ese correo Hay muchos Pero bueno Yo me imagino Que es porque Mi correo Estaba registrado En el departamento Publicitario Del centro comercial Igual a este mismo Correo me llegaron Esas demandas Y todos esos Correos fastidiosos Que me tiró Ese centro comercial Y así fue Como un centro comercial Que es literal Una ciudadela Se centra Tanto en un individuo Que literal Les hacía una publicidad Gratis Y muy buena De sus instalaciones Y solo lo quieren ver Estrellarse Pero bueno Ni que ese fuera El único centro comercial Que hay aquí En esta hermosa ciudad Medellín Te amo Ni que fuera el mejor La verdad Ese centro comercial Es de abuelitos Hay muchísimos más Entonces muchachos Ese fue el story time Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Si les gusta este tipo de videos Tengo más story times En el canal O díganme Que story time Quieren saber de mí Muchas gracias por todo Muchachos Gracias por ese apoyo Nos vemos Chao